Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Nancy, Nancy Duque. Yo sé que soy bien irresponsable cuando se trata de subir contenido acá a YouTube, pero por ahí anda la gente inspirándome, diciéndome que suba. Ajá, ajá, whatever, ese no es el punto. Ok, bueno, gracias por estar acá. El día de hoy vamos a ir a recoger unas gallinas. Bueno, no sé cómo ponerle el título a este video, ¿qué le vamos a poner? Pero bueno, gente, espérense, vamos a ir ahorita en la manejación para ir a trayación, la gallinación. Bueno, mi gente, ya vamos, ya estoy calentando el carro porque está un poco frío acá en Houston, Texas. Aquí teniendo una plática con Miche que no quiere salir en las tomas que porque le da vergüenza que lo vean conmigo. Pero ya nos vamos, o sea, hay que aprender a expresarse, ¿verdad? Ya nos vamos a recoger las gallinas. ¿Quieres ir o no? Sí, man. Ok, dice que sí quiere ir. Ok, whatever. Bueno, mi gente, ya vamos a recoger las gallinas. Está un poco frío acá en Houston, Texas. Yo vivo en Dubai, pero está frío en Houston, Texas. Me contó una prima que vivía allá. So, vamos, tenemos un camino largo. So, si no les grabo en el camino, disculpen, no tengo ayuda para grabarles el road. Pero ahí vamos, gente. Tráfico de gallinas. Así me voy a llamar el video, tráfico de gallinas. No, no, mentira. No, no es tráfico. Las llevo para una granja, salvar animales. Gente, ya vamos aquí en la calle. Ni moca en el aire. En busca de las gallinas. Hola, Ana. Buenos días, ¿cómo estás? Habla Nancy. Aquí afuera de tu casa para recoger las gallinas. Ok, no, no te preocupes. Ok, ok. Ok, bye. Ok, gente, ya venimos a recoger las gallinas. Ya hablé con la dueña de las gallinas. Me dijo que tocara la puerta. Es que me da pena, gente. Tienes bien guía. Este, vamos a ir a... ¿Qué tal es la gallina? Ahorita van a ir por las cajas. Acupo un micrófono. Miren qué perra tan linda. Yo soy bien perrera, gente. Miren, miren esa perra. Tienes mucho, ¿verdad? Carlitos, no te caigas, mi amor. Yo soy bien perrera, gente. Me encantan los perros. Bye, Belle. Más tu minuto. Yo quiero ese perro. Bueno, ya llevamos la gallina. Otro día más. Ya llevamos las gallinas ahí. Qué perra tan bonita. Ok, yo sé. Que me encantó. Tienen un perro ahí grandísimo. Hermoso. Bueno, vamos a ir a dejar las gallinas donde será su nuevo hogar. Disculpen. Mi che se está echando pedo. Ok, ya... Ok, ya llegamos al destino de las gallinas. Ay, me ando orinando, gente. Ok, ya llegamos al destino gallina. ¿Por qué me hago rojo? Ya llegamos al destino de las gallinas. Vamos a meternos por acá atrás. A ver qué... A ver dónde las va a poner mi mamá. Porque siempre era yo el que olvidaba... Perdón, sus oídos. A mí me daban todo por nada. Hoy sin ti mi vida se acaba. Porque mi life is you. Ok. No te ve, cerote. A ver. Ya llegamos. Le voy a tocar la puerta a mi madre. A ver si me abre. Porque aquí no le... Aquí no... A uno no le dan llave de aquí. ¿Pero qué? Espérate. Aquí, ponela. ¿Por qué? ¿Por qué yo no rezo? Rezando yo no rezo, madre. ¿Por qué? ¿Por qué me tratas así? Acepta que soy tu hija favorita. ¡Aceptalo! ¡Aceptalo! Acepta que soy tu hija favorita. ¿Por qué no la... ¿Por qué nunca la has aceptado? ¿Por qué? Aceítalo. Aceítalo. El da Michi me trata bien feo. A ver. Ahí están, miren. Que no las van a soltar. Pobrecitas están asustadas. Es que miren. Aquí hay gallinas. Para que vengan a... ¡Ey, vos! ¡Vení! ¡Poc, poc, pocá! ¡Poc, poc, pocá! Ahora, entonces. A mí me daban todo por nada. Ay, mamá, ¿y esa silla? Espérenme. Ahí lo estábamos buscando. No la llevaba a buscar. Oh, my God. ¿Se acuerdan que estaba buscando una silla? Encontré una silla. Miren mi sombra. Que no. Miren. Esa yo la manejo, pero pedaz. No puedo manejar a mi niña. Y voy a manejar una de esas. Oh, my God. O sea, ya está. Esto está toda aguada ya. Oh, my God, no. Ah, pero... Oh, my God. Gente. ¡Wii! 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 ¡Má! Está buena. Ahora vamos a ver si sube, ma. ¿Qué no sube? A ver, gente. Yo. A ver. ¿Cómo se queda? No, gente. No, no sirve. Este. Está. Aquí ando en El Salvador. Ya veo yo. Las borracheras que se van a poner el fin de semana con estas sillas acá. Cuando siempre era yo el que olvidaba, a mí me daban todo por nada. Hoy sí, no me hacen casa. Miren, una hamaca, gente. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Miren. Para ejercitos de buena luz. Yo se los robaban antes a mi papá, pero... Le voy a yo como tres en el cuarto. Más que la huevan a una. Miren, aquí está la Ingrid. El tambito se ataga. ¿Qué onda, Ingrid? No, hombre. Bueno, mi gente. Estamos aquí donde mi mamá. Que hizo sopa de res. Y voy a esperar la sopa de res. Chele. Pero, ella, sopa de res. ¿Le echaste yuca, madre? Sí. Rico, 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 rico. Este. Básicamente aquí crecí yo. Esta es mi casa. Esta es una puerta. Me pasa, cerota. Este. Este era mi cuarto. Bueno, cuando estaba chiquita, este era mi cuarto. Cuando, dame mi cartera. Pone mi cartera ya. Miren mi cartera. Ay, va a salir. Ay, no va a salir un virus. Miren mi cartera. Que a mí che dice que es morralita, es cartera. Este. Este era mi recámara cuando yo estaba en la escuela. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Después, ya cuando fui creciendo, este cuarto se quedó solo porque era muy frío. Y empecé a dormir acá. Este era mi cuarto antes. Ahora duerme acá mi prima. Este es la recámara de mi hermana. Si se dan cuenta, está súper frío. Miren el espejo. Está súper, súper frío. Miren. Miren el espejo. Está súper frío. Oh my God, se está poniendo frío acá. Vámonos, Gael. Gael. Vámonos, Gael. Vámonos. Vámonos. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Más, está frío acá adentro. No, pues los espejos adentro están empañados. Es porque está frío. Y mira la ventana. Solo mira la ventana. ¿Elda qué será? No, pero está rara por a ver si está frío. Si salgo y me congelo como en las películas, esto va a ser histórico. No, o sea que no está tan frío acá afuera para eso. Oh mira, van a tener polio allá. Este. Pues frío no está. No está tan frío. Ya, bueno, bye. Miren gente, acabo de llegar de la calle, obvio. He de dejar las gallinas donde mi mamá. Y me llegó, abuelcito, un paquete de acá. Déjenme ver si enfoca esta cámara. Miren. Miren, me llegó un paquete de acá. Ay, vamos a ver qué es. Es algo lindo. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Ay, sabe mi dirección. Si se ve, pues mándame algo bonito. No, ya le paso. Ok. Ok, ya estamos acá. Ah, disculpe la ingresaste. Vamos. Vamos a abrir el paquete. Creo que ayudó mucho este paquete con el... Con el vlog del día de hoy. Oh, mi amor. Oh, mi Dios. Es un puerto. Oh, mi Dios. Ay, miren esto. Ay, miren qué lindo estoy. No. No. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. Vean esto. Vean esto. No. No. Gente. Ay, no. Con lo que a mí me encantan los suéteres. Porque... Este está lindo. Este es... Ay, no. Vamos a ver los demás. Ay, miren esta. Ay, con lo que me encantan las camisetas. Ay, mi Dios. Ay, mi Dios. Ay, porque la gente está muy linda. Yo espero en Dios que la verdad que les vaya súper súper bien en sus... Ay, no. Ay, no. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Yo espero en Dios que les vaya súper súper bien en sus negocios. La verdad. Me encantó esto. Me encantó. Divino. Muchas gracias. Miren acá. Es esta tienda. Por si la quieren seguir. Les voy a dar... Les voy a poner la información acá abajo. Ay, está lindo, lindo, lindo. Amigos, este fue todo por el video del día de hoy. Trataderme... Trataderme... Trataderme de meter más material, de verdad. Porque uno tiene que aplicarse las cosas, ¿verdad, niños? Pero bueno. Esto fue todo por el día de hoy.